En el marco de seguir compartiendo experiencias e historias de vida respecto al conflicto bélico, donde cabe destacar que estuvieron presentes cuatro juninenses, el Departamento Municipal de Malvinas de la Ciudad, en coordinación con AFIP, organiza una actividad donde llega la primera mujer veterana de guerra, Silvia Barrera, a nuestra ciudad, a deleitar con una charla. Nos encontramos con Marcos Bruno, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas y titular del Departamento Municipal de Malvinas, y secretario de AFIP, Walter Serra. ¿En qué consiste la actividad en coordinación con la AFIP y cuándo se va a realizar la charla? Bueno, buenos días. Primero y principal agradecer a Walter y a la gente de ellos que pudieron lograr de traer a la enfermera acá para dar una charla. Es la primera mujer veterana de guerra que viene a dar una charla junín. Esta enfermera estuvo destinada en el ARA Almirante Irizar como instrumentadora quirúrgica y es la primera veterana que nos va a visitar a nosotros. Yo creo que lo mismo para nosotros, para los veteranos, estamos ansiosos por escucharla a ella. Y agradecemos a ellos que hicieron todo lo posible para poder que ella venga a dar la charla a nuestro museo. Agradecer también la predisposición de nuestros veteranos, nuestros héroes y facilitarnos el lugar. Nosotros en el momento de organizar la charla, esto tiene que ver con la Secretaría de Género, Igualdad y Oportunidades de la Mesa Directiva Nacional a través de nuestras referentes, Mirta y Silvia. Hoy organizamos esta charla, primero la idea era buscar el lugar, después a través de algunos compañeros pudimos conocer este lugar y la verdad que la predisposición de ellos fue total. La idea es un poco esto, visibilizar las experiencias de cada uno que tuvieron este conflicto bélico. Hablábamos la otra vez conociendo acá el museo, esto de la importancia de que se conozca la experiencia de ellos, un poco también conociendo a nuestros héroes y también tratando de que esto no se vuelva a repetir, este conflicto bélico, no es bueno una guerra. Solamente con escucharlos uno se da cuenta que no es una buena experiencia para un hombre o para una mujer pasar por una guerra. Sí, sí, destacar que obviamente más allá de cualquier conflicto bélico, las Malvinas fueron, son y serán argentinas, ¿sí? Así que un poco esto tiene que ver, nuestra tarea gremial también tiene que ver con esto, con conocer las diferentes experiencias de cada uno de los que integran la comunidad juninense. Invitamos a toda la comunidad para el martes 9, 18 horas, que va a empezar la charla esta, y así también conocen nuestro humilde museo, que agradecemos a toda la gente que hizo posible tener esto, que acá está José Molinari con nosotros, que fue uno de los empujadores también, y al municipio, a Pablo, agradecerle, porque siempre estuvo predispuesto para poder hacer esto.